Yo vengo de Santa Fe, capital, y bueno, con todo juguete de madera, construimos con mi papá, Ernesto Smith, todo lo que es el juguete de arrastre, o sea, todo juguete que de cualquier edad, a partir de los 3, 4 años ya pueden usarlo, y con lo original de que todo es madera, acá no usamos otra cosa que no sea madera, rueda, eje, todo es madera, muy artesanal, elegimos un poco este stand porque coincidentemente con el Día del Niño, es un poco raro ver hoy por hoy con tanta tecnología este tipo de juguetes que a los chicos les siguen llamando la atención. Sí, sí, por supuesto, a chicos y grandes, porque muchas veces hasta los papás, las mamás llevan juguetes por los chicos porque en realidad a veces son muy chiquitos los nenes y bueno, ellos les eligen los juguetes y con la ventaja del juguete de madera que donde se rompe una parte se puede reparar, no se pierde. Exacto, y tiene otra durabilidad también, ¿no? Claro, exacto, sí, salvo que el agua, que ahí sí, no deteriora mucho, pero bueno, es un juguete que se recupera, no se pierde. Exacto. En ese proceso de elegir qué juguetes hacer, cómo hacerlos un poco más llamativos en cuanto a los colores, a las formas, ¿en qué piensan ustedes en el momento de la construcción, no? A los chicos por lo general les gusta el colorido, todo lo que es la variedad de colores y el movimiento también. Hacemos muchos avioncitos con el movimiento de las hélices y todo eso, entonces es muy llamativo para los nenes más chiquitos y no tan chiquitos. Exacto. Así que, pero, es bueno, básicamente todos son juguetes, como te decía, de arrastro, ahí acá no vas a encontrar ningún tipo de arma, digamos, de ningún tipo. Entonces son juguetes que son sanos, digamos, por ese lado también. Exacto. El trabajo del artesano es un poco sacrificado también, ¿no? Porque bueno, ustedes seguramente fin de semana tras fin de semana están yendo a distintos lugares, desplegando y después guardando todo para volver a su casa. Exacto, sí. Nosotros tenemos dos horas antes para armar un puesto y dos horas después casi para desarmar y salir del lugar, de la feria donde estemos. Exacto. Lleva su tiempo. Los domingos, por lo general, elegimos alguna feria, que nos hemos invitado, estamos todo el día, prácticamente casi todo el día con él. Exacto. Y hoy por hoy se valora este trabajo, el trabajo del artesano, cuesta, teniendo en cuenta la situación económica también. Y mira, es un tema, ese es un tema, la verdad que nosotros hace un par de años atrás nos dedicábamos solamente a hacer juguetes grandes. Claro, con otros costos. Hoy por hoy tuvimos que reducir el tamaño para abaratar también, ¿no es cierto? Porque en realidad el juguete de más valor sale poco, y sí sale que tiene menos valor. Es por el momento que estamos pasando y bueno, entonces es la única forma que tenemos de seguir adelante con esto, sino no, 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 más allá que la gente lo valora o no, el tema es el monetario, o sea, por ahí le encantaría tener un juguete, pero no puede. Exacto, exacto. Tenemos que hacer de varios tamaños para variar los precios también. En una tarde de invierno a cuarenta traveses cargados con cuero de nutria rumbeando para Santa Fe. Allá quedó la ranchada y un juguete no le dejé, colgado el bracero viejo de la rama de un laurel. Hay que nacer para contar que vivir allí, bajo de un cielo pleno, bañado llenos con sirirí, solo como el carpillo de que mi juego es el barro vie.